Arrancando con otro vídeo, vean dónde estamos en el impresionante Parque Lecoq a las afueras de Montevideo, Uruguay Buen día, buen día, ¿cómo estamos? ¿todo bien? De nuevo acá haciendo otro nuevo vídeo, esta vez estamos en un lugar que se llama el Parque Lecoq Parque Lecoq queda a las afueras de Montevideo Es un lugar que tiene fauna, que tiene lindos paisajes, yo exclusivamente vine acá por el tema de los paisajes La fauna no me atrapa mucho, eso de tener animales encerrados en jaula no es lo mío Pero bueno, es una de las atracciones que tiene este lugar, es como una especie de jardín zoológico, parque Quédense conmigo porque hoy va a estar muy bueno este vídeo, arrancando ya un nuevo año con un nuevo vídeo Bueno, vamos a comenzar el recorrido por este lugar Ahora estoy yendo a una especie de mirador que hay, se puede ver, cruzando esta callecita Como siempre me pasa, estoy en plena luz del día, son las 12 del mediodía Quizás no es el mejor momento para venir a sacar fotos Pero ustedes saben que bueno, como siempre digo, hay que usar el tiempo libre que tenemos Y este es el tiempo libre que tengo, y este es el momento A ver, a ver A ver, a ver Vamos a meternos por acá Este parque está cuidado por la Intendencia Es un parque nacional, que ya les voy a estar contando la historia de este lugar Y bueno, déjenme ver por acá que hay Acá hay como una especie de mirador Que podría poner la cámara acá Y podría esperar que aparezca algún ave Pero no creo que a esta hora, al rayo del sol, al mediodía Aparezca algo Así que saben que, vamos a seguir recorriendo esta zona Y vamos a ver que encontramos Bueno, acá nos vamos a meter en un lugar que se llama Sendero del Lago Es uno de mis preferidos acá Como dice el cartel, siempre es bueno fijarse en este tipo de carteles Es para venir a andar en bici Recorrer, pasear, sacar fotos No se puede hacer fuego, no se puede venir con perros No se puede escuchar música fuerte No se puede tirar basura, no se puede cortar leña Esta es la idea de cuidar los lugares Acá hay otro cartel que dice Paso solo a pie Ha quedado bloqueado acá el acceso por estos troncos que pusieron Y bueno, vamos a estar recorriendo un poco acá Y les voy a estar mostrando Lo bonito que es este parque 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 Bueno, ahí encontramos unas especies de animalitos, pero eran unos patos que estaban en una praderita. Creo que lo que era una buena composición, había unos patos, unos teros, había una paloma. En un momento también atrás había otro animal, un encarpincho que estaba en el agua, estaba contemplando toda la escena. O sea, logré un momento donde ellos se juntaban a disfrutar del día, disfrutar del calor, descansar y hacer lo que más les gusta, vivir. Les quería comentar un poco cuál es la historia de este parque. Este es un parque que tiene una extensión de 150 hectáreas. Se estableció alrededor del año 1950 por un arquitecto, el arquitecto Mario Paisé. Este predio anteriormente pertenecían a Francisco Lecoq, un hacendado de los 1800 y pico. El hombre pasó su juventud en Inglaterra. De Inglaterra se vino para acá. Tenía varios proyectos en la zona. Tenía proyectos, por ejemplo, del estudio del gusano de seda. Todo lo que se podía elaborar a partir de la seda. También fueron los primeros que experimentaron con todo lo que se refiere a... Vamos a meternos por acá. El río Santa Lucía, que está muy cercano acá a este parque. Todo lo que refería a llevar mercadería refrigerada. Estamos hablando de 1800, 1900, ¿no? Así que llevar mercadería refrigerada en estas tierras era algo muy poco común. En esa época se usaba más la sal para todo lo que era la carne que duraba más. Este parque aloja más de 150 especies, vertebrados, aves, peces. Es cuidado por la intendencia. La intendencia significa un presupuesto para el cuidado de parques. Es un parque que hay que pagar una entrada. Módica Suma no es muy cara. La verdad que es un lindo lugar para venir con toda la familia a disfrutar. Como siempre digo en estos videos, eso es lo bueno de recorrer y conocer. Poder contarles a ustedes. Miren qué lindo este lugar para venir a pasar un buen día, pasar un buen momento con la familia. Hay también muchos caminitos para meterse. Este parque tiene toda una zona de parrilleros donde la familia puede venir a pasar el día, hacer un asadito. Lugares controlados donde se puede hacer fuego. Después tienen lugares como estos donde si querés podés venir y te perdés un poco más. Un poco más apartado. Tengo que decir que estamos en enero. 7 de enero hoy y estamos en medio de un feriado nacional por Reyes. Y esperaba que hubiese más gente por acá. Pero ¿saben qué? No hay mucha gente. Sé que la gente aprovechó este fin de semana largo, viernes, sábado y domingo. Para irse para afuera. Había un tremendo pájaro ahí que se espantó. Yo por venir hablando. No sé si lo pueden ver. Bueno, por venir hablando así en voz alta se espantó que era un carancho enorme que había por ahí. Bueno, tengo que decir que la última vez que vine a este lugar había sufrido una gran deforestación por un incendio que hubo. Tremendo incendio. Vean cómo está todavía en algunas partes. Tengo que decir que la vez que vine, esto estaba mucho peor. Veías para allá y lo único que veías era todo quemado. Recuerdo que saqué algunas fotos de unos arbolitos que hay por ahí. Uno al lado del otro. Muy, muy extraño estaba todo el paisaje. Muy, muy extraño, pero muy interesante y distinto. Así que acá estoy viendo a ver si encuentro un lindo paisaje para tomar unas fotos. Para allá, que no se ve mucho, o sea, termina toda la zona de árboles. Están los humedales de Santa Lucía. Hay arroyos que pasan por ahí. Vamos a tratar de quedarnos por esta zona. Vamos a tratar de investigar qué hay acá en el terreno. Ven cómo está todo el suelo todavía bastante oscuro, producto de la quemazón que hubo. Este árbol, vean cómo está con todos sus detalles acá de la quemazón. La corteza quemada. En fin, voy a tratar de buscar algún lugar para comenzar a sacar unas fotos. De momento no veo un gran paisaje o algo. Está muy lindo este árbol que está acá tirado. Caído, perdón. Pero ¿saben qué? Creo que la vez pasada que vine ya le hice una foto a ese árbol. Y creo que incluso ya está publicada en Instagram y en otras redes. Por cierto, acá abajo les dejo mi Instagram. Les dejo mis redes 500. Mi red Vero. Todo para que puedan contactarme. Mandarme sus mensajes. Yo quiero conocer también su trabajo. Escríbanme. Pónganme en cuáles son sus redes. Que yo también los sigo. Y así podemos tener un intercambio, un feedback bastante interesante. De todo lo que es esto, que es la fotografía. Que es muy apasionante. Bueno, vean qué interesante el árbol lo encontré acá atrás mío. No sé si lo llegan a ver ahí. Tiene... Déjenme correr más para acá. Tiene como unos brazos. Es como un tronco que va para arriba. Y a sus lados tiene como dos troncos. Como que estuviesen haciendo así con el brazo. Musculación, fuerza. Es muy interesante la forma que tiene. Puse la cámara acá abajo. Estoy tratando de agarrar todo lo que puedo desde abajo. Hasta lo más que puedo allá arriba. Puse el lente en 17 milímetros. Hay que acordarse que el lente en 17 milímetros crea distorsión. Todo lo que es el centro queda comprimido. Y lo que es los lados quedan como estirados. Así que siempre hay que acordarse cuando usamos estos lentes. Hacer una pequeña corrección de lente en Lightroom. Cuando lo vayamos a editar la foto. Para poder compensar ese cambio. Mal no les va a quedar. Ustedes vean. Si ven que al aplicar ese efecto les cambia mucho la foto. No lo usen. Usen otra cosa. No tienen por qué usarlo. Yo solo se los recomiendo. Y les recuerdo que les pasa siempre eso. Vean qué bonitas estas ramas. Qué color tan claro que tiene. La corteza un poco pelada. Sin corteza. Y una gran altura también este árbol. Me llamó poderosamente la atención la forma de estas ramas que tienen. Vean. Si no parece brazos. Bueno. En fin. Al lado hay otro también. Bastante bonito. Pero no tengo mucho espacio para sacar la foto. Y mucho contraste. Cuando sacamos una foto hay que buscar el contraste. El contraste es poder destacar en primera plana lo que le queremos sacar la foto. Y el fondo que quede oscuro. Que quede borroso. Que no sea tan llamativo. Lo que necesitamos es el subjet. El elemento que queremos fotografiar. Que quede bien nítido en el centro. O donde la querramos tener la foto. Por eso. Si yo quiero sacarle fotos a ese árbol que está al costado. No creo que logre esa. Esa identificación del subjet. En el medio. Porque no tengo muy buen contraste con el fondo. Así que bueno. Voy a poner la cámara acá. Y vamos a ver. Y le puedo sacar una foto. Y vamos a ver cómo queda. Quien te diga. Capaz queda bien. Capaz queda mal. Bueno. Acá puse la cámara. Voy a poner bracketing. Tres fotos. Tengo un filtro polarizado puesto adelante. Voy a centrarme en el medio del tronco. Foco 14. Apertura 14. Tres fotos. Voy a sacar una foto con apertura muy abierta. A ver. Vamos a ponerle un 5, un 4. ¿Saben por qué? Porque quiero que el fondo me quede un poco más borroso. Y usando la apertura 14 no me va a quedar el fondo borroso. Así que lo bajo. Este lente tiene 2.8. Pero me parece que es muchísimo 2.8 para acá. Igual. Vamos a hacer una prueba total. No cuesta nada. Sacamos una prueba con 2.8. Verá que tiene 2.8 y ver si logramos el fondo borroso. Y si no queda borroso es porque usé otra apertura. Bueno. Ustedes miran cómo salió esta foto. ¿Qué es la fotografía Rob? La fotografía Rob es un formato de archivo que se utiliza para guardar imágenes capturadas por una cámara fotográfica. A diferencia de otro formato como JPG o BNG, las imágenes en formato Rob no han sido procesadas sin comprimidas por la cámara, sino que contienen toda la información recogida por el sensor de la cámara sin ningún tipo de ajuste. Esto significa que una fotografía Rob es un archivo crudo o sin procesar que contiene toda la información original capturada por la cámara. ¿Por qué utilizar Rob? Cuando una fotografía se captura en formato Rob, se guarda toda la información recogida por el sensor de la cámara sin ningún tipo de procesamiento. Esto incluye la exposición, el color, la saturación y la nitidez, entre otros ajustes. Desventaja. Sin embargo, una fotografía capturada en formato Rob no está lista para ser compartida o impresa. Es por esto que se suele editar en un software de edición de imágenes. Durante el proceso de edición se pueden ajustar diferentes aspectos de la fotografía, como la exposición, el contraste, la saturación y se puede aplicar filtros y efectos para mejorar su apariencia. En resumen, la versión final editada es la que se utiliza para compartir en internet o imprimir una fotografía en formato RAW es un archivo sin procesar, mientras que la versión final editada es la fotografía con ajustes y mejoras aplicadas. Bueno, sigo recorriendo este lugar y miren qué interesante el enfoque que encontré acá. Tengo el árbol quemado ahí atrás, la base del árbol hacia arriba. Acá creo que hay dos fotos buenas. Una es todo el paisaje entre el fondo, la claridad, que hay un pasaje de pasto para allá, para el fondo. Y otra es esta foto del árbol hacia arriba. Así que voy a estar haciendo esas dos fotos acá. Primero voy a empezar con la foto que les comenté de todo el paisaje. Este árbol del costado, el quemado que va hacia arriba, el camino que hay hacia el fondo que está bien iluminado. El sol está dando allá. Hay un poco de sombra todo en esta parte. Creo que puede crear una buena composición eso. Entonces, lo que voy a estar haciendo es setear la cámara para que agarre el lente lo más arriba posible de todos los árboles. Voy a sacar primero una foto centrada en la parte quemada. Tengo que acordarme que tengo puesto el filtro CPL. Este lente, ¿saben qué? Se lo voy a sacar. Se lo voy a sacar porque me está dando algún problema. Este lente, como ya les comenté en otro video, ya tiene algunas nanas. Y cuando lo enrosco el filtro polarizado, el enfoque automático no me está andando bien. Bueno, continúo haciendo mi enfoque. Ahora sí, ya veo distinto. Un poco más nítido. Como les comentaba antes, estoy teniendo problemas en esos lentes. Este lente, en algún momento, voy a tener que invertir en uno nuevo. Foco 14, tres fotos, bajo ISO. Tengo la foto. Voy a hacer una segunda foto enfocada más en el fondo, allá la claridad. Y después vemos si amerita un foco stacking o no. Digo después vemos porque después me fijo en la computadora bien grande, en la pantalla, si estoy haciendo bien las cosas o no. Ahora voy a ir al otro árbol ese que tiene esa subida quemada para arriba. Eso creo que va a quedar muy bueno. Vean qué bueno el enfoque que tengo acá. Donde puse la cámara. Tengo el árbol quemado que va hacia arriba. Tengo este otro árbol acá. Entonces voy a tratar de seguir jugando con la línea de este que va hacia arriba. Y como siempre, dejando en el fondo ese espacio abierto. Esta parte queda toda iluminada y esto le da como una especie más de oscuridad. Entonces creo que se puede lograr un buen contraste. Vean que la parte de abajo del árbol quemado hay como partes blancas, muy claras. Que están bastante interesantes, ¿no? Vean lo que es esta vista de acá abajo del árbol. ¡Wow! Muy buena, ¿no? Bueno, déjenme ver. Capaz que pongo la cámara ahí y logro algo de ahí. Bueno, acá creo que ya saqué todas las fotos que estaba necesitando. Vamos a sacar un par más de las ramas de allá arriba. Cuanta más fotos sacamos enfocadas en distintas partes, más definición voy a obtener en mi resultado, mi foto final. Ahora lo que quiero hacer es tratar de subirme acá. Voy a probar a ver cómo queda la foto desde acá. ¿Saben qué? Voy a tener que bajarle las patas un poco al trípode. Voy a... Voy a... Ahí va, algo así. A ver ahí cómo me queda. ¡Wow! Ahí está mucho mejor esta foto. Este enfoque, percibí, ¿en qué? Hay algo que tengo que arreglar acá. Vamos a bajarlo lo más que pueda. Ahí va, ahí va. Ahí va, sí. Lo más que pueda acá abajo a este. Acá. ¡Pah! Perfecto. ¿Saben qué? Tengo tremenda toma acá. Me encantó. Tengo bien enfocado todo lo que es el árbol. El árbol de acá que va hacia arriba. Las ramas. El fondo. Bueno. Vamos a ver cómo sale esto. Tratar de... Muy bueno. Focó bien. Vamos a meter un histograma. ¡Ay! Dos segundos. Me olvidé. Para variar. Centrado en un palito que hay en la mitad de la pantalla. Estoy arriba de un terraplén de arena tratando de lograr esta foto. Así que cuando la vean después, acuérdense del sacrificio que tuve que hacer para sacar esta foto. Y voy a hacer otra enfocada más en el árbol este que está sobre mi derecha. Para después tener todo lo más enfocado posible. Ahí está. Tres fotos. Listo. ¡Adiós. ... Bueno, seguimos un poco más para allá. ¡Qué lindas cortes! Quería tomarme un momento, quería apagar la cámara por un momento por dos motivos. Primero, no tengo mucho para sacar adelante mío, pero sí tengo una espectacular vista. Entonces a veces está bueno, si no hay nada para sacarle foto, apagarla, mirar para adelante, respirar en este aire. Aquí, disfrutar lo que hay alrededor nuestro. Vean lo que es esto. Es impresionante, ¿saben qué? Siempre he tenido mucha admiración por ese tipo de personas de la antigüedad, más que nada, que hacían cosas para que estos paisajes perduraran. Hay mucha gente de 1800, 1900 que crearon parques, contribuyeron, dieron sus tierras para que hoy en día podamos disfrutar esto. Es como que yo hoy en día venga y plante un árbol. Yo sé que ese árbol, lo que me queda de mi vida, yo no lo voy a ver alto, crecido, grande. Pero sí, las siguientes generaciones lo van a poder disfrutar. Es algo que se ha perdido con el paso del tiempo, es algo que se ha perdido en nosotros, en la humanidad. El crear cosas de hoy para que duren para el futuro. Hoy en día destruimos todo, creamos basurales. Por ejemplo, estaba viendo este árbol acá. Miren qué bonito, qué grande que es. Pero miren todas las cosas que les han escrito. ¿Se llega a ver ahí? No, 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 no. Miren cómo han cortado toda esta rama para escribir tonterías. Esto es increíble. Yo me da mucha vergüenza que pase esto y que destruyan todo así. Digo, ¿saben qué? Esto les falta educación y falta respeto. Porque la educación y el respeto empiezan en la escuela, en el colegio. Empieza por nuestros padres. Si nuestros padres nos educan bien, se enseñan lo que es el respeto. Las cosas de los demás no se toca. El cuidar las cosas para que todos las podamos disfrutar. Estas cosas no pasan. Esta destrucción no pasa. Por eso decía, tengo mucho respeto por la gente de la antigüedad que creaba esto, donaba sus tierras para que alguien en el futuro las pudiese disfrutar. Es realmente algo espectacular y hay que saber apreciarlo. Porque ¿saben qué? Un día se va a acabar todo esto. 7 de enero del 2023 es hoy. Si no es por la intendencia que destina recursos para cuidar esto, esto desaparece. Van a entrar a construir, a cortar los árboles, a construir casas, a establecer terrenos para venderlos. Es lo que siempre pasa. Y así se va destruyendo lo poco que nos queda. ¿Y esto? ¿Saben qué? Estos barrios que están alrededor míos, esto es vida, esto es aire, esto es limpiar los pulmones. Esto es tranquilidad, esto es bajar a tierra. Por favor, cuidemos, cuidemos estos lugares porque no van a durar si no los cuidamos. Muchas gracias. Ahora se largó un poco el viento. Estoy esperando que pare de soplar para poder tomar unas buenas fotos de este árbol que tengo delante mío. Es el árbol que les estaba comentando que está muy maltratado. Creo que lo puedo potenciar. Creo que puedo sacar algunas fotos y potenciar su riqueza, su valor y mortalizarlo. Hay gente que dice, pa, qué aburrido eso estar de ahí sacándole fotos a los árboles. Ustedes no saben lo que es esto. Es el momento donde yo vivo. Es el momento donde dejo atrás las preocupaciones laborales de la sociedad, los bocinazos de la calle. Es el momento donde respiro, escucho, veo. Disfruto de lo que hay adelante. Disfruto de estas cosas simples de la vida, que son cosas simples que se han perdido. Mi excusa es la fotografía. Para otras puede ser la excusa salir a pasear, salir a dar una vuelta con su perro. Pero siento que se ha ido perdiendo esto hoy la juventud. Está atrás de una consola de videojuegos. Está atrás de un televisor. Encerrados en su casa, consumiendo bebidas cola, comiendo harinas, maltratando sus cuerpos. Sin darse cuenta que la vida va pasando, la vida pasa volando. Y ese videojuego que estuvieron jugando, esa película que vieron, va a estar en su memoria un tiempo y después se les va a borrar. Ese momento que usaron de su vida para ver esa serie de Netflix, para jugar ese videojuego, quedó en el olvido. Fue un momento desperdiciado de su vida. Hubiese sido mucho más valioso salir a disfrutar, estar con sus familiares, estar con sus amigos. No estar aislados. Por eso tenemos que utilizar estas excusas. Que por ejemplo, a mí mi excusa es salir a sacar fotografía. Hay personas que la excusa es pintar un cuadro. Hay otros que la excusa es salir a pasear, salir a conducir por la carretera. A todos nos gustan cosas distintas. Pero eso se trata de la vida. Encontrar algo, una pasión que te haga salir de la cotidianidad. Que te haga salir de los momentos aburridos, de los momentos que restan. De los momentos que nos sacan vida. Todos estos momentos nos dan vida. Por eso yo te invito a que busques tu hobby. Si no es la fotografía, puede ser otra cosa. Puede ser cocinar. Puede ser algo que te apasione. Algo que te diga, uh, qué bueno, lo voy a hacer. Esas son las pequeñas cositas que tiene esta vida que hay que saber disfrutar. Y ya te animo a que lo hagas, que cuentes tu pasión. Si es la fotografía, mucho mejor. Acá voy a estar yo para darte una mano. Como siempre digo, escribime por YouTube, por Instagram, por donde sea. Podemos charlar de temas de relación con la fotografía. Pero de eso se trata. Salir afuera y disfrutar. 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 Paré un segundito. Venía caminando por este sendero. Contra a esta alambrada. Porque sentí unos ojos que me estaban mirando allá entre los árboles. Y cuando veo, era un muy bonito ciervo. Si lo pueden ver allá. Después de hacer un zoom. Me quedo mirando fijamente. Nos hemos quedado mirando fijamente a ver qué estamos haciendo. Él está muy extrañado de verme acá en esta zona y yo también estoy muy extrañado de encontrarlo así en la sombra. Puse la cámara, el lente de 500 acá para poder sacarle una foto. El muchacho aún no se ha movido de donde está, entonces voy a aprovechar para sacar una buena foto. Música Una cosa que se puede ver a la distancia usando el zoom del lente es que está lastimado, tiene uno de sus cuernos lastimados. Ustedes saben que estos ciervos tienen, los cuervos están recubiertos por piel, entonces cuando se pelean entre ellos se lastiman y sangran. Creo que este se peleó con alguno, entonces está descansando ahí. Pero igual muy bonita experiencia encontrarse con este animal ahí, disfrutando, descansando abajo desde la sombra sin molestarlo. El tipo ya no me presta más atención, siguió lo que estaba haciendo, está mirando a su otro compañero o su compañera que está en el fondo. O sea, se dio cuenta que yo no era una amenaza para él. Yo simplemente estaba acá con mi cámara sacándole fotos y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que hay que cuidar. En un momento pasó unas personas por atrás, una familia, me vieron sacando fotos, pararon a sacar fotos atrás mío. Es algo que siempre pasa con... Cuando voy a lugares públicos me van sacando fotos con la cámara, se me paran atrás pensando que yo encontré el mejor lugar del mundo para sacar fotos. Pero no es así. Les invito a las familias y a todos los que quieran salir con sus celulares a sacar fotos, que abran los ojos, busquen cuadres, busquen los árboles, las sombras, cosas bonitas que pueden armar su composición. Es muy sencillo. Con mucho gusto les puedo dar una mano. Escríbanme en los comentarios y vamos arriba. Vamos allá con la mano. Vamos ajar y vamos a ir. ¡Ay, ay, ay! Vamos allá conmigo. Amén. Miren qué bonito este pasaje que me metí por acá. Bueno, acá sigo cargando con los lentes. Dejé el lente largo por el momento porque me estoy encontrando con alguna fauna. Ven que hay caminos que no se sabe muy bien para dónde van. Ahora estoy bordeando este alambrado. Estoy buscando una fauna porque acá hay mucha fauna. Estoy revisando todo lo que son árboles. No encuentro mucho material fotográfico. Estoy viendo bien de cerca todos estos árboles. Siempre tenemos el mismo problema. El horario ideal para ir a sacar fotografías en el atardecer o en la mañana. Pero vean, miren por ejemplo. A ver. Por la luz les decía. El horario ideal es el atardecer o la mañana. Pero bueno. Por un tema de tiempos. No podemos estar a la madrugada acá. Pero miren qué bonito. Hay como unas cortezas que están cayendo ahí de ese árbol. Me parecen interesantes. No sé si para una foto. Escuché algo. Escuché algo. Escuché algo que venía de allá. Acá llegué a una especie de portera que dice que el camino se termina para acá. ¿Qué hay allá? Bueno, no sé. Voy a seguir caminando para allá. Buscando cosas para sacar fotografías. Vean qué lindo bosque que hay por acá atrás. ¿Saben qué me voy a meter por ahí? Porque quizás en el camino no se ve ese árbol lindo. A veces está bueno salir del camino y adentrarse un poco en estos bosquecitos para ver qué encontramos. Acuérdense, si van a hacer estas actividades, traer un buen calzado. Puede haber desde espinas, ramas, víboras. Puede haber de todo por acá. Así que siempre conviene traerse un buen calzado que les acompañe la actividad que están haciendo. Me parece que voy a seguir bordeando esto y vamos a ir para otro lado. Subtitulado por biotecnico ¡Gracias! Miren que interesante lo que es el árbol este que encontré acá, que bonitas, bonitas flores que tiene, vean nada más, por cierto están llenos de abejas. Vean qué curioso, fui a meter la mano ahí, no sé si se llega a ver, pero está lleno de abejas dando vueltas, o sea que debe haber un panal por acá cerca. ¡Ah! Hay pila, hay pila. Bueno, vean qué bonita que es este árbol, la verdad que tengo bien el sol de arriba, o sea que buscar el punto tendría que ser el punto donde esté un poco inclinado el sol, o sea donde más le dé el sol quizás sea de este lado de acá, de este lateral del árbol, pero igual está muy arriba. Imagínense si el sol estuviese bien al ras como le daría el sol del costado, estaría muy bueno. Puse la cámara acá, vamos a estar haciendo unas tomas. Bueno, acá tengo puesta la cámara, voy a hacer el enfoque de tres fotos, tres bracketing. Voy a sacar seis o nueve imágenes. Sacar bracketing de tres oscuras, bracketing de tres claras, bracketing de tres normales. Vamos a empezar con eso. Ahí, buscar bien lo que yo quiero que es el árbol con la sombra abajo. Bracketing claras, tres fotos, apertura 14. Tres oscuras, apertura 14. Y tres normales, pero enfocadas en otro lado. Voy a enfocarlos más en la base del árbol. En lo que es donde sale el tronco para arriba, así agarramos lo que es la... Tengo dos enfoques, tengo enfoque abajo y enfoque del medio. Entonces después vemos si todo queda enfocado en la imagen. La paz de este animal, en este corral. Estaba acá sacándole una foto y filmando a esta cebra, la pueden ver ahí. Y ya está en una especie de corralón. Me da mucha pena ver este animal encerrado acá, el rayo del sol. Tiene algo de sombra por acá. No sé si tendrá agua por allá, debe tener. Pero qué pena, ¿no? Tenerlos acá encerrados para, no sé, con qué finalidad. Para que los niños vengan a ver, la gente. Yo creo que no necesitamos esto. No sé, es mi punto de vista. Capaz que estoy equivocado, ¿no? Capaz que no... Es bueno esto, es bueno para la educación de la sociedad, tener animales encerrados. Yo la verdad que no lo comparto. No estoy ni ahí. Vean allá hay otro corralón con otras cebras. Es una pena, es una pena. No obstante, bueno, ya que la tenía acá cerca, hice unas fotos y unos videitos. Me centré más en sus rayas, en sus rayas negras y blancas. Que forman como patrones. Eso, más que la forma de la cebra, me fijé en cómo quedan esas rayas con un zoom. Bien de cerca de todo lo que es el lomo, la parte de la cadera del animal. Me parece que ahí hay algo lindo. No en sí, la forma de la cebra en sí. No. 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 ahí viene de nuevo para acá, está levantando un poco de viento por este lado llega a venir pero bueno, ven ahí viene otra vez para este lado precioso animal, tengo que decir que es una belleza no sé por qué lo tendrán separado del otro grupo que hay allá capaz que este es el macho y esas son las hembras, anda a saber cómo sea la cosa capaz que se portó mal, lo tienen acá aislado bueno, no sé, no sé en fin, precioso animal, precioso animal precioso animal para que esté suelto en su hábitat salvaje, no sé de dónde, de África no sé de dónde viven estos animales pero precioso animal para que esté junto a sus pares en sus tierras, no acá en un zoológico tengo que decir que el zoológico es lindo el parque este es lindo, pero no comparto eso a mí me gusta la naturaleza, los árboles lo que tengo arriba mío, pueden ver un buen árbol, eso es lo que a mí me gusta de este lugar bueno, a veces, a veces las cosas son muy sencillas, a veces las cosas es ir por una calle y ver algo que te gusta y parar a hacer una foto vi un grupo de gente que estaba viendo las cebras y esperé que se fueran y ¿qué me llamó la atención? un árbol que estaba ahí en la zona donde la gente se para a ver los animales nadie presta atención a este árbol, pero a mí me encantó, me pareció bárbaro justo está la luz, el sol ya bajó un poquito, así que tenemos la luz un poco más de costado dándole a sus ramas no sé si comparten conmigo, pero la imagen es bastante interesante también estoy estoy esperando que pase la gente porque de repente viene gente caminando pasan autos por atrás ¿saben qué? creo que ya logré la foto que estaba buscando ahí viene un cartón de gente, así que creo que no voy a dejar de filmar por acá ahora aquí está tú yo 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 Bueno, yo creo que sin duda lo más llamativo y atractivo de este lugar es una estructura hecha por el hombre. Quizás no sea todo el tema de naturaleza que uno está buscando, pero bueno, es lo que hay y hay que saber aprovecharlo, como siempre digo. Creo que voy a aprovechar acá a hacer algunas fotos, ya que estoy creo que este es uno de los mejores ángulos donde pude encontrar esta, notarse bien el contraste con el azul del fondo, la estructura, la bóveda, muy interesante. Esto en un tiempo atrás era una especie de jaulón donde tenían animales, creo que hoy en día no está en uso, no se usa más para ese fin, creo que está clausurado. Hace unos años cuando vine había una cantidad de monitos adentro, creo que los sacaron los monos, los llevaron para otro lugar más amplio. Capaz que hacerle mantenimiento a ese domo es bastante complicado, pero bueno, en fin. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, muchas gracias por haber visto este video. Como siempre digo, si tienen algún comentario o algo que mandarme, me lo pueden escribir abajo en los comentarios de este video de YouTube o me pueden contactar por mis cuentas de Instagram. Desde ya, muchas gracias por haber visto este video y hasta el próximo. ¿Y más? ¡Woooh! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.